El libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, tuve otra visión Vi al Cordero, en pie sobre el monte Sion Y con él, 144 mil personas Que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero Y el nombre de su padre Y oí un ruido que venía del cielo Parecido al estruendo del mar Y al estampido de un trueno poderoso El ruido que oí Era como el de un gran coro acompañado de arpas Cantaban un cántico nuevo ante el trono Ante los cuatro seres vivientes y los ancianos Y nadie podía cantar el cántico Fuera de los 144 mil Que habían sido rescatados de la tierra Estos son los que acompañan al Cordero A donde quiera que va Estos son los que han sido rescatados De entre los hombres Las primicias para Dios y para el Cordero En la boca de ellos no hubo mentira Y son irreprochables ante Dios Este es el grupo que viene a tu presencia Señor Del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe Y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos Este es el grupo que viene a tu presencia Señor Quien puede subir al monte del Señor Quien puede estar en el recinto sacro El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Este es el grupo que viene a tu presencia Señor Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia al Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Este es el grupo que viene a tu presencia Señor Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Alzando Jesús los ojos Vio unos ricos que echaban donativos En el arca de las ofrendas Vio también una viuda pobre Que echaba dos reales Y dijo De veras les digo Que esa viuda pobre ha dado más que todos Pues todos dan ofrendas de lo que le sobra Pero ella En su pobreza Ha dado todo lo que tenía para vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!